Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Fond de Guasanga.com y aquí estoy nada más y nada menos con Mariemma Torres. ¿Cómo estás, Mariemma? Súper contenta, Luis. Feliz de estar aquí en Barcelona, España, contigo y con el equipo de Guasanga 100%. Sí, no, que no, tabale. La verdad, estamos en Barcelona, aquí aprendiendo conceptos de marketing online, pero bueno, poderosa la información que nosotros acabamos de aprender. Y sabes una cosa, y yo creo que tú sabes esto, que nosotros venimos, Mariemma y yo venimos de la venta directa y hemos edificado nosotros negocios de la venta directa con buenos resultados y lo hemos hecho de una manera presencial y sabemos lo dificultoso que es, Vale, lo dificultoso que es prospectar, tratar de influenciar, convencer y cerrar a un prospecto de una manera presencial cuando no te conocen, cuando no tienes un branding personal, es sumamente difícil. Bien difícil, sí. Porque lo que sabemos nosotros es que el ser humano toma decisiones basado a confianza, seguridad, que ellos tienen en ti. Entonces, cuando no tienes un branding personal, cuando no te conocen, prácticamente no te creen, no creen que tu propuesta de negocio es viable, que es una buena propuesta de negocio. Y cuando un multinivelero empieza a utilizar la plataforma de un blog para crear estas emociones en un prospecto, vemos que tienen mejores resultados, ¿verdad que sí? Sí. Porque hay esa confianza, esa seguridad de ese blog. ¿Cuál ha sido tu experiencia, si nos pudieras decir, con la plataforma de blog para crear estas emociones en un prospecto y convertirlos en distribuidores, convertirlos en afiliados? Pues sí, Luis, es cierto. Yo llevo ya, voy para cinco años desarrollando mi multinivel. Me encanta la venta directa, me encanta hacer relaciones con la gente, me vivo el negocio. Pero sí, me encontré con muchas barreras en el camino por lo que dice Luis. Crear la confianza, que supieran que yo no me iba a desaparecer, quién era yo. La gente me preguntaba, ¿tienes un blog? Sí. Y yo no tenía nada. Fueron cosas que me llevaron a empezar a buscar información y así te encontré. Sí. Y así yo veía que tú hablabas mucho de crear tanto lo presencial como también tener tu presencia en el internet, tu marca personal. Pero yo en aquel momento no sabía cómo hacerlo, Luis. Exacto. Pero sí sabía que yo iba a poder prospectar gente, o sea, atraer gente a mi negocio mientras yo estaba trabajando. Que era como yo veía la herramienta del internet, que yo pudiese maximizar mis recursos. Entonces, empecé a estudiarme el sistema, aprender, y te puedo decir que he duplicado mis resultados. Estoy desarrollando ahora mismo, como quien dice, un sistema. Puedo ayudar a otros multiniveleros también. O sea, que no solamente trabajo con mi nicho, sino que puedo ayudar a otras personas también a que prospecten alrededor del mundo. Mi lista de prospectos ya pasó a las mil personas. Bastante. Que pues antes estaba en cero. Imagínate. Y he afiliado cien personas, yo directas, que eso no lo hice ni en cuatro años con mi multinivel. Sí. Es otro mundo, otro mundo de alcance a las personas. Si tu multinivel está en diferentes partes del mundo, vamos a suponer que tú estás en Estados Unidos y tu multinivel está en Europa. ¿Cómo tú vas a llegar a la gente de Europa? Ahí es que entonces esta herramienta te ayuda. Exactamente. A encontrarlos. Exactamente. Entonces, eso es una herramienta que te va a ayudar a ti maximizar, potenciar tu negocio. Te vas a convertir en una persona más productiva, más efectiva. Porque son herramientas. No es que va a reemplazar tu negocio presencial, sino que lo vas a utilizar para ser más efectivo con tu negocio. Entre nosotros dos hemos patrocinado más de 300 personas a nuestro negocio. O sea, dos distribuidores patrocinando 300 personas directas en 11 meses. O sea, que todavía no hemos terminado, ¿no? Este año. Pero mira, otro tema que me gustaría mencionar es que tenemos un programa para principiantes diseñado a ti. O sea, diseñado para ayudarte a ti a aprender todos estos conceptos. Todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que estamos implementando y todos los resultados que hemos obtenido, ahora te lo vamos a enseñar a ti. Pero otro tema que yo quería tocar era el tema del seguimiento. Realmente el seguimiento es donde está la fortuna. Si tú quieres patrocinar y convertirte en una estrella, un patrocinador estrella, tú tienes que dominar y tener un programa de seguimiento. Un blog con videos y utilizando otra herramienta llamada el email marketing lo puedes convertir en un poderoso programa de seguimiento que muchos multiniveleros no tienen. En este programa te ayudamos a ti, ¿no? Diseñar este poderoso programa de seguimiento para que puedas tú crear confianza, seguridad y afinidad con ese prospecto y lo puedas cerrar. Nosotros cerramos 20 prospectos por mes, pero la gente piensa que fue ese mes que nosotros hicimos contacto. No, nosotros venimos haciendo seguimiento con nuestra lista de prospectos con varios meses de tiempo, ¿no? Y es la razón por la cual tenemos estos resultados extraordinarios, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir tú sobre tu programa de seguimiento, Mariema, y cómo es que lo utilizas y cómo es que te da resultados? Pues mira, Luis, cuando yo empecé en febrero, también tú estabas empezando más o menos a crear el equipo y no estaba este programa. Y yo decía, ¿qué escribo? ¿Qué artículo hago? Y tú, pues Mariema, lo que tú quieras, mira a ver, busca la manera, porque pues estábamos todos empezando. Y te digo que se me hizo difícil. En aquel momento no tenía la guía, no sabía lo que era el marketing, quizás tú estás escuchando este video, estás pensando lo mismo. Aquí se te explica bien detalladamente lo que es. No sabía muchas cosas. Este programa para principiantes ha acelerado el proceso. Tenemos gente en el equipo que han hecho, y no te exagero, en tres semanas, lo que me tomó a mí tres meses. Todo porque no fallan a los adiestramientos, no fallan a las clínicas y a los módulos que tenemos en el Dream Team y a las diferentes capacitaciones. Te puedo decir que el programa para principiantes, si tú estás listo, te puede acelerar tu negocio en 90 días, a donde tú no has llegado, quizás en un año. Definitivamente, definitivamente. Entonces, un branding personal, un blog, para empezar a crear confianza, seguridad, credibilidad en ti, para que tus prospectos te puedan creer y puedas tú convencer, influenciar, que ingresen a trabajar contigo. También es un mecanismo para tú penetrar otros mercados fuera de tu estado, fuera de tu país, fuera de tu continente, para que puedas expandir tu negocio a otros lugares donde de una manera presencial es prácticamente imposible. Es un programa de seguimiento donde te va a ayudar a ti mantener contacto con tus prospectos y poder cerrarlo con más efectividad. Todo esto es lo que ofrece un branding personal. Pero para poder hacerlo vas a necesitar mentoría, vas a necesitar mentores que te ayuden a ti lograr hacerlo y eso es exactamente lo que te estamos ofreciendo con este programa para principiantes. ¿Sabes qué? Yo siempre quise hacer negocios con gente de Europa, con gente de otras partes del mundo, de México, y yo pude. Aquí tengo a Yolanda, una señora que conocí aquí, la conocí por internet, y pude verla. Y está en nuestro equipo. De eso se trata, de que puedas expandir tus horizontes. Y puedas hacer negocios no solo con tu vecino o con tu familia, que están magníficos, pero expande tus horizontes. Te invito a que le des clic aquí, quien sea la persona que te haya hecho de llegar a este video, es del Dream Team, así que es una buena persona para que te afiles a ello. Estamos esperándote con los brazos abiertos en el equipo. El programa para principiantes está completo. Yo siempre digo que tú te volviste loco, porque está entregando más de 5 mil, 10 mil. Yo no sé cuánto dinero te puede costar, pero sí te puedo decir que intelectualmente no tiene precio. Definitivamente, definitivamente. Eso es lo que sucede cuando consigues personas que están comprometidas con tu éxito. Y eso es lo que queremos hacer. Te esperamos en el programa para principiantes. Todo corazón, se despide Luis Font. Y Maríama Torres, tírense sin miedo detrás de sus sueños, que ustedes pueden. Bye, bye. Bye, bye.